¡Suscríbete! 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 Porque 50-50 lo que a mech's ya le pega Puedo estar en las malas pero avalarte en las buenas ¿Quién es tu poeta favorito? Ninguno, la poesia posta no la necesito Me quedo con los raperos duraderos del circuito Los que dentro de una pista hacen un freestyle exquisito ¿Te gustan los raperos? ¿Cuál es tu rapero favorito? Actualmente Rayquon, me estoy escuchando el disco ¡Síii! Soy el�cking chef, es la forma la que ves También banco a los cocoabrobas e inspecta a Dek ¿Qué? ¿Pero cómo harías que eso se note? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Lo tengo que decir en un acote? Esa es la diferencia entre los pros y los mediocres Yo el truco te lo escondo para que no se note ¿No te acordás que en los 90 Real reconoce Real? Sí, obviamente, por eso te va mal Real reconoce Real y eso es así Pero hoy falla el feliz, reconoce feliz Una más ¿Y vos te reconoces a vos mismo? La verdad que sí, lo hago siempre en un ritmo Me conocen a mí mismo Y sé que es muy digno porque me reconocen sin haber ido al quinto Tiempo Me veo así, cada vez que yo me suelto un free Me siento en mi fucking casa con Gabriel Nasir Que no hace acto de presencia a este Gil Si no le ponen plata, no baja los mitad grid Se lo explico, estoy contento Vamos a ver, nos acercamos para acá en este momento Me tiro con la gente y al toque lo reviento Él dice que no baja y yo bajo todo el tiempo Tanto tiempo, vos sos del barrio, vos sos honesto La concha de tu hermana Era otra visión y yo te mostré otra mirada ¡Dale! Yo soy nuevo, yo rapeo, te lo muestro feo En el mitad grid mostraron el trofeo Dale Sonic, bajá si te dan los huevos ¡Dale! 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 Yo lo hago siempre, esos lamperos desde enero hasta diciembre Y es un quebrado, le digo baja como en una plaza Y no está acostumbrado ¡Una más! Y ese lo sabe, sos un cordo mentiroso, ese te cabe La frase célebre de este salambre Por favor, yo no me saco fotos con fanes ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me gusta Que se quejen Se quejan de la mano de los demás Pero nunca elevan su nivel de rima Lamentablemente es tan acostumbrado Que el espejo le refleje siempre al subirse la autoestima ¿Vos querés cambiar un poco? ¿Querés sacar a tu vieja de la ruina? ¿Querés que uno labure más? Empezá por hacer las compras y hacerte la comida ¡Sí! Vivo solo hace dos años Yeah Respeto, respeto, buenísima, está buenísimo Yo, ok ¿Sabes lo difícil que es cocinar? Pero hay que ponerle amor Porque eso lo cosechas Y está bien que yo me quejo con todos Y vos no te quejaste cuando fuiste a la Red Bull Y no pediste ni un colectivo Pero eso es como que te estén robando, hermano Y abra la puerta para que hasta te robe tu amigo Para que te roben tus amigos Yo prefiero defenderlo con patadas en el pecho Y no declarar como un testigo Somos distintas la lógica en nuestra cabeza Más difícil que cocinar es traer el pan a la mesa Oh, y yo lo estoy haciendo hace años Yo ¿Qué pasa, Naita? Te haces el gangsta No pueden comparar a la cabeza De un piezas con un kit más tan ¡Sí! Es un kit Su rap se queda rip Depende de un kit Un kitkat Es así Yo lo mato Cual Bruce Lee Lo supero con mi free Su rima ya no es distinta Es distinta como Stan Lee Una más Una más Y lo mato Siento que lo saco Nunca se me va el aire porque soy freestyler No, novato Hoy no, no, no Va a pasar un muy mal rato Esta es un mal comensal No conoce el plato Ya he dicho que viajo un chingo de horas para venir a participar Y eso está muy bien Porque el cariño que ustedes nos dan Lo recompensa de verdad Pero llego y me ponen a rivales como el D-Book Y es normal que me llegue a trabar Pero aún así dejo rimas buenas Para que no digan que no soy profesional ¡Yeah! ¡Yeah! Él es tan, pero tan, pero tan profesional Que en su avión de 17 horas Se prepara toda esta batalla de freestyle Como esas rimas de 4 y 20 del avión Todas rimas predecibles Si no sorprendes a la gente Sorprenderme se me hace imposible ¡Yeah! Yo tengo un avión de 17 horas Para prepararme las rimas Tú, D-Book, llevas, ¿qué? 25 años viviendo en Argentina Como 10, rapeando en los parques Y aún así no entiendes la disciplina Fuiste todo el equivocado No estabas preparado para llegar a la liga ¿Y eso cuándo fue una respuesta? ¿A qué respondió? Decime, ¿a qué respondió? ¿Alguien sabe? Pará, 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 pará Respetá el turbo porque te recabó otro parque ¡Oh, cada uno es su patrón! ¡Cada uno es su patrón! ¡Cada uno es su patrón! Yo aprendí en la plaza, plaza, plaza con Santiki Yo soy Cetequeja y vos sos el de un tiki Contales a tu barrio lo que necesitas para salir al escenario Puse a una botella cara, una botella cara, ropa cara Que le hablen del rival siempre cosas malas Para agitarlo, apurarlo a las trompadas Que baje, da la mano y te dice no fue nada ¡Dale! Eso era que pasaba Que yo te bardeo de jurado casi nada Le dije que es cuadrado y tiene una forma cuadrada Pero bombardeabas al código cuando estabas ¡Wow! Hipocresía cada vez más clara La diferencia cada vez marcada Tete nota bastante en tu cara Que tiene un arma imperfecta No dispara ¡Dale! Tete está hecho a prueba de balas Grito libertad como William Wallace Me pongo a rapear y medita la sala Muero leyenda en helicóptero Emiliano Sala Ya agarró el micrófono, se vuelve esta cara No tengo líneas de relleno, ninguna es mala El tiempo es para todos, no desperdició nada Digo lo que pienso, ahora quiero una espanada ¡Tiempo! Lo que sea que venga ¡Tiempo! 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 Los robos te gruñan en medio de la medianoche Mejor trata de sacarte esa gold chain ¡Tiempo! 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 ¡L montada audience! ¡Tiempo!